Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro Y Buen Vecino Café Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284 P.O. Box 19 400 San Juan, Puerto Rico 00919-400 Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y El Mundo. Son las 8 y 4 de la mañana y Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre todo lo que tienen derecho a saber. En las noticias ha pasado mucho, pero hay unos temas que se repiten, porque todavía Jennifer González no dice nada con relación a la querella contra sus suegros. Yo creo que hay un análisis de todas las informaciones que hemos traído en exclusiva en Bonita Radio, que lo hace el compañero, una cronología de eventos, de esos documentos, que lo hace el compañero Oscar Serrano, que me parece que es importante comentar con relación a la estrategia que ha mantenido Jennifer González en un momento en que su candidatura a la comisaría residente o la gobernación están todavía en vilo, sobre todo por el caso de la parguera y la intervención de sus suegros en una caseta que en efecto, como todas las que están allí, violan las leyes ambientales, sobre todo los reglamentos relacionados a los bienes de dominio público. Vamos a hablar del gobernador de Puerto Rico y una misión comercial en Panamá que hizo mucho ruido, pero trajo muy pocos resultados al día de hoy. Y la estrategia precisamente de comunicación que sigue la fortaleza, que es un poco parecida a la que ha tenido Jennifer González anteriormente, de decir que hace mucho y realmente no hay efecto alguno en una misión comercial que lo menos que hace es un catálogo de números para establecer que hicieron mucho trabajo. Vamos también a enseñarles nuevamente la fotografía que ya publicamos en las redes sociales nuestras del gobernador cuando venía con su novia de ese viaje comercial y cuáles fueron las imágenes que dejaron. También vamos a hablar de lo que está pasando en relación a una nota que me parece importante que se produce todavía en las redes sociales, pero que tiene que ver con dónde están los diferentes elementos de la política partidista del PNP a nivel de contratación, precisamente vinculados a la familia de José Jovín Vargas Llabona. Yo creo que es un comentario puntual porque parece que está empezando a verse cómo realmente esta gente estaba conectado a partir de ese bodorrio de Jennifer González con Jovín Vargas, claro, con el problemón que le representa a la palguera. Sol y playa. Hoy a las dos de la tarde se determina si hay una multa, si es que van a la cárcel. Los miembros de la Junta del Condominio Sol y Playa en Rincón, que como sabemos es el caso leading, el caso emblemático de los fogones prendidos alrededor de todo lo que tiene que ver con la intervención del desarrollo desmedido en la costa, sobre todo en los bienes de dominio público, zonas de salvamento y marítimo terrestre. Y definitivamente tenemos que hablar de lo que precisamente el Departamento de Recursos Naturales trae por voz de un especialista, de un experto, que es una de las pocas violaciones, una de las muchas violaciones que tiene el proyecto de construcción de la Torre de Telecomunicaciones allí en el área de Guayanilla, por el que ya se arrestó a un representante que se dice, perdón, no se arrestó, bueno, se arrestó en el lugar y ahora hay un referido al FEI, porque supuestamente violó el Código Penal cuando entró en un perímetro que estaba cerrado por la policía, en un proyecto que ahora la misma agencia del Ejecutivo le dice que estaba en violación de las leyes ambientales. Si es importante o no, ustedes lo verán. Y quiero comentar y quiero traer lo que me parece que es el reclamo más justo que he escuchado por voz de un joven cuya, la prensa tradicional le dio voz y me parece que hay que llamar la atención de que fue un reportaje de una colega en los medios tradicionales que llama la atención de lo que estaba ocurriendo con un joven en Aguadilla y que este joven que quedó parapléjico después de un accidente precisamente en el Muelle del Azúcar a los 14 años, lleva nueve años en esas condiciones y lo que no le ha resuelto ni el gobierno de Puerto Rico. Obviamente, el extremo más trágico de esta historia es que ese joven fue abandonado por su familia, hermanos, primos, tíos y madres después del huracán María y vive solo en un residencial público de Aguadilla. Yo creo que hay que llamar la atención de este caso porque el llamado que hace este joven es que ninguna organización sin fines de lucro se habría acercado antes de publicarse ese reportaje. De hecho, creo que todavía hay muchas que no dicen presente. Yo creo que ese es el llamado que queremos hacer desde acá. Sterling Nieves es un ejemplo de eso que la gente llama tener un cerebro distinto, tener una emoción y una una inteligencia emocional definitivamente y una fortaleza distinta a tanta gente porque a pesar de todo esto empieza la universidad ahora en septiembre porque es parte de sus metas aún estando cuadrapléjico. Yo quiero empezar por esta nota para decirles que creo que es una buena historia la que hizo la colega María Andías que trajo en la historia de este joven Sterling Nieves y que si usted ve el video se da cuenta no solamente de la fortaleza que tiene este joven el dolor que le produjo el hecho de que su familia lo abandonara en medio del huracán María para irse para Estados Unidos y lo dejara a su suerte a su suerte y a la de unos vecinos que no le han fallado en un residencial en el área de Aguadilla. Pero el mejor llamado y para mí la mejor parte de esta historia es lo que dice Sterling sobre esas organizaciones sin fines de lucro que se dan tanto golpe de pecho de que tanto hacen en Puerto Rico. Y sabemos que las organizaciones sin fines de lucro de un tiempo a esta parte se han convertido en un negocio redondo. Y este joven habla de todas esas que dónde están para darle ayuda a una persona que como él no solamente tiene 23 años tuvo una relación con una pareja y en efecto tiene un hijo y dice que ese hijo fue el que lo colocó en un momento dado a decidir que va a seguir con su vida y que va a estudiar administración de empresas y va a estudiar leyes y que va a estudiar el derecho precisamente para crear una organización sin fines de lucro que le dé posibilidades a esa gente que como él nadie los atiende y tienen derechos igualmente. Ya está el departamento de la familia trabajando ya está la primera dama yo me pregunto dónde están los PNP y los populares para hablar de unos específicamente también podemos hablar de los pipiolos y de Victoria Ciudadana de Aguadilla que no habían dado con este joven estoy segura que todo el mundo lo conoce que todo el mundo sabe quién es pero ahora cuando la colega salió a la historia pues ahora todo el mundo se sumó y hasta las organizaciones o fundaciones de planes médicos están apoyándolo pero yo insisto en el llamado de él tiene un correo perdón tiene una TH móvil yo he corrido esa TH móvil entre toda la gente que entiendo que pueden apoyarlo y realmente es una historia no solamente una historia triste trágica por cómo se da el contexto de la soledad de este chico me parece que una de las áreas más importantes a atender es el asunto emocional y creo que hay uno de los planes médicos que ya bueno o por lo menos ofreció atenderlo psicológicamente súper importante porque este chico una de las cosas que más necesita es ese apoyo psicológico para seguir cumpliendo con todas sus metas y sobre todo ese asunto de las organizaciones sin fines de lucro por lo en la nevera hay que ver aquí y para qué existen las organizaciones sin fines de lucro y después de ese de ese tema yo quiero ir donde ustedes gracias por estar por ahí llegó Robert Baldwin primero Dios mío Robert Baldwin que bueno Florence Ramos Davodía él siempre está pero nunca lo había visto llegar tan temprano Nilda Santiago Boyaro Marán por ahí está también Nilda Cruz Liria de Jesús Víctor Cruz Ana Rosado Gladys Estel Cueva gracias Gladys siempre por tu apoyo y convertirte en una donante frecuente de Bonitas Radio gracias pueden hacerlo siempre a través de todas nuestras plataformas María Cruz está por ahí Kuki Rodríguez está Nelly Nieves Yanni Moreno debe estar mi amiga Inicita Delgado Criselia de Vázquez saludos gracias Criselia por tus comentarios Ramón González está Mildred Lozada y Ilka debe estar por ahí y Eibon Padua Edgar García la diáspora siempre presente Gabriel Quiñones son organizaciones con lucro dice Gabriel dice Sandra García que gracias a Yanni y a Ilka por levantarla Julio Enrique Vargas también está por ahí Bolimán gracias a todos y a todas por estar Héctor Vargas Tony Lugo bueno está todo el mundo Marisol González María La Torre Rita Guzmán Martí gracias Rita también Rita es una de las mejores digo una de las tantas mejores porque ustedes todas son buenas y todo asistentes de producción que tiene bonita radio pro bono gracias Rita siempre por tus puntuales investigaciones ciudadanas que creo que son excelentes y tu búsqueda siempre de que yo tenga algo en la mira con relación a tantos temas y Eneida Soto como siempre Juan Carlos Olmeda Alexander Ortiz Vanessa Pascual gracias gracias un montón bueno gente vamos al primer tema yo creo que el primer tema que debemos tratar yo voy a dejar para último a Sol y Playa porque estoy esperando para ver si hay yo no creo que me la vayan a enviar si es que la radican pero yo creo que sí que es importante algo que está pasando en el caso de Sol y Playa vamos a dejarlo para el final porque es que este fin de semana o el viernes subrió algo que me parece importante decir de todo eso que pasa en Sol y Playa y los intentos de la junta de condomines de salir bien pero es que no me parece que vayan a salir bien nunca vamos al caso del gobernador de Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico se fue para para una misión comercial dice él en Panamá con 18 personas 18 comerciantes Manuel Cidre y ya ustedes ven ese séquito incluso está la amiga embajadora de Puerto Rico en Panamá Mari Carmen se me acaba de ir el nombre de Mari Carmen importante porque en esta imagen ustedes ven a quien aparentemente es el presidente de Panamá o por lo menos perdón el presidente del área comercial y está la compañera del gobernador la embajadora obviamente este es el presidente y Manuel Cidre y Caridad Pierluis primero yo me cuestiono en calidad de que fue la compañera del gobernador a esta a esta misión comercial pero bueno ella es abogada puede ser que sea abogada de esos empresarios que fueron allí y por qué exactamente por qué la novia dice se pregunta Norma Rodríguez por qué la novia de Pipo está ahí en calidad de que eso es lo que no no sabemos y yo creo que es un error de la fortaleza y de las comunicaciones de la fortaleza no establecerlo esto es una joven profesional que tiene su profesión no solamente eso es una abogada aparentemente del área de las corporaciones pero por qué no lo dicen por qué no lo traen y la compañera del gobernador está en calidad de que fue con fulano que es su cliente ah problemático puede ser un conflicto pero ahí está para luego verlos en una imagen en el aeropuerto yo pensaría que los que no solamente el gobernador sino las personas que están alrededor del gobernador se deben cuidar grandemente de no parecer que están vacacionando y que fueron a la playa me parece interesante que parece que la novia del gobernador se dio cuenta que le estaban tomando una foto y se viró porque que no que no parezca que fueron a pasear porque esta imagen hasta eso usted debe cuidar de la imagen de un gobernador si es que le importa la institucionalidad esta imagen parece que todos estaban en la playa y que salieron de la playa para el aeropuerto que me dicen que andaba con tremendo séquito que andaba calidad Pierluisi con un séquito y el gobernador con otro para decir en un comunicado de prensa a la vez que sale esta foto cuando están en ruta hacia Puerto Rico en un comunicado de prensa hacer una lista porque esto es como una lista y traer números grandes de que 18 empresarios puertorriqueños fueron allí y que se llevaron a cabo 150 reuniones de negocios mire si usted no lista las 150 reuniones de negocios quien participó de Puerto Rico y quien participó de Panamá este comunicado tiene problemas de convertirse en una información de propaganda y demagogía porque usted no va a una misión comercial con los fogones prendidos que hay en el país para después venir con un comunicado como este lo lamento colgados en comunicación política si esto es con lo que quieren convencer a los PNP que quedan en el país del 32% de que voten por él me parece que tienen serios problemas incluso entre los mismos comerciantes en un momento en que el alcalde de San Juan Miguel Romero tiene un fogón prendido con los pequeños y medianos comerciantes porque parecería que las excepciones que tiene el código son más importantes que el propio código y las excepciones son a favor de los grandes comerciantes y dejan pillado a los pequeños y medianos entonces el gobernador se va a una misión comercial con Panamá bendito un poquito de más de coro que yo sé que no les importan los pequeños y medianos comerciantes pero caramba se supone que ellos también votaron por usted en ese 32% hay pequeños y medianos comerciantes pero el gobernador vino de Panamá con ese con ese comunicado de prensa y me río porque Gladys dice 150 reuniones que bebieron chiche bendito sea Dios eso es terrible la ley del embudo dice Armando Esteban Quito Cidre es un embustero y charlatán dice Ramón González Ariely dice eso no le creen ni ellos mismos así son las comunicaciones del gobierno es que está fuerte de verdad cuando yo lo vi yo dije no yo tengo que traer esto mañana porque la verdad es que son increíbles debería presentar la evidencia exacto Ilka lo mínimo que usted hace si usted le va a decir al país que fueron 150 reuniones hace dos páginas con las 150 reuniones con quien se reunió y en donde y ahí mire y por lo menos traiga fotos de las primeras 25 porque yo vi fotos ahí a las mismas personas repetidas las fotos bueno Ramón Pérez tarde pero seguro nunca es tarde si la dicha es bonita radio saludo Ramón eso es más rollo de perico ahí fueron a buscar ellos a seguir buscando para ellos y los millonarios quieren meterse en Puerto Rico y yo creo que aquí podemos empatar algo que también creo que fue una gran historia y de hecho déjenme buscar la 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 historia de Sterling Silver perdón de Sterling Silver de Sterling Nieves porque yo creo que estoy confundiendo los dos las dos historias con en términos de los nombres creo que la compañera Marian Díaz fue la que hizo la buena historia es una excelente historia de realmente lo que se ha comprado en los últimos años en Puerto Rico y es importante traerlo desde el punto de vista de que las compras de esas propiedades y de esas setecientos y pico bueno en un solo lado compraron setecientas y pico de cuerdas que es en el área de Cabo Rojo estamos hablando de lo que tiene que ver con el desplazamiento y lo que quieren hacer con la costa de Puerto Rico yo quiero que ustedes vean algunas imágenes que trajo esa historia y que en efecto es la historia de la colega Marian Díaz que trae una a mí me parece que es una Adriana Díaz Tirado es la compañera que hace la historia de Sterling no estaba tan lejos pero la historia precisamente de todo lo que se ha comprado en Puerto Rico es importante en un contexto de lo que ha pasado en estos días y lleva pasando yo les diría que desde que explotó la nueva administración esto es costa de Puerto Rico Fajardo aquí no está obviamente Punta Bandera porque es anterior esto es una relación de las compras en los últimos meses está Cabo Rojo está el área norte de Puerto Rico más chiquita y todas estas imágenes se dan en una historia que dice la preocupación que tiene para la naturaleza que es una organización de protección de las tierras del país de las áreas sobre todo más sensibles ecológicamente hablando y agrícolamente hablando de cómo se compran precisamente para especular en el mundo del mercado de lujo frente a la playa yo creo que lo más importante de esta historia primero también hay un cuestionamiento me lo cuestiono yo y es algo que quiero atender con ello si para la naturaleza también no está siendo además de protección un proyecto de quedarse con muchas tierras que finalmente termina en un comanejo que sabemos que le limita la capacidad que tiene la gente de entrar a estas áreas porque esos comanejos por los municipios son también privatizaciones del sector público en el área de esos bienes de dominio público es un cuestionamiento que me hago yo cuando leo la historia que me lo he hecho sobre todo en el caso de Mar Chiquita que hay una gran preocupación ahora mismo porque hay un pleito de expropiación donde la familia que está vendiendo todas esas tierras que entra en un acuerdo con el municipio de cuánto va a costarle al municipio ahora mismo le quiere aumentar el precio precisamente por todo lo que se está dando en estas burbujas a nivel de la costa del país y yo quiero contextualizar esa historia con algo que dijo el gobernador hace un tiempo precisamente porque los fogones prendidos que ha tenido el gobernador Pedro Pierluisi a través de su gestión como gobernador del 32% ha sido precisamente el cuestionamiento de muchas personas de que su administración es una administración clasista elitista y que propone el desplazamiento que planteaba la gente de Ricardo Rosselló Nevales en el telegram chat sobre todo el dueño de COI cuando decía yo veo un futuro brillante o un futuro maravilloso un puerto rico sin puertorriqueño yo quiero que vayamos vis a vis a la historia de la compañera Adriana Díaz perdón de la compañera Marian Díaz que vayamos a lo que dijo el gobernador sobre el desplazamiento y todo lo que llama la atención esta historia de lo que es la compra por parte de millonarios de la ley 60 de las costas del país veamos lo que dijo el gobernador en Puerto Rico se respeta la propiedad privada y lo vamos a seguir haciendo y bajo mi mando como gobernador así será entonces lo voy a comentar porque también veo que algunos lo que hacen es criticar que vengan personas de fuera de Puerto Rico a invertir en Puerto Rico incluyendo para alquilar propiedades pues a eso les digo que en Puerto Rico no hay espacio para la xenofobia que aquí no podemos estar diciendo si no naciste aquí y eres de aquí pues no estás bienvenido aquí el momento que eso ocurre en Puerto Rico es el principio del fin porque eso no funciona nuestra frontera tiene que estar abierta y el que quiere venir aquí a Puerto Rico a residir y a invertir aquí dentro de la ley está más que bienvenido estar es xenofobia el estar diciendo ah si no naciste aquí y has vivido aquí toda la vida no estás bienvenido esas no son actitudes y eso jamás yo lo voy a a favorecer porque eso es nefasto para el desarrollo económico de Puerto Rico aquí queremos inversión dentro de nuestro marco legal y regulatorio y estar con ese tipo de actitud xenofóbica prejuiciada racista está fuera de lugar gobernador si hay un gobierno racista que le ha demostrado al país que es racista clasista y elitista es el gobierno del 32% el gobierno del 32% que tiene a esa persona negra detrás que es el presidente de la junta de planificación que no le da la cara al país para decir que en efecto le quieren vender a todo el que llegue con billetes como dicen nuestros internautas la costa de Puerto Rico si hay un gobierno racista que empuja a los policías negros a ser precisamente esclavistas de sus compatriotas es el gobierno del 32% que tiene a un policía un comisionado de la policía que empuja a los policías y digo negro porque en efecto es la lucha del colonizado contra el colonizado y si no saben de qué teoría estoy hablando vayan a leer dos libros que son Dios mío deben tener 90 deben tener 70 años en la teoría sociológica del colonizado Albert Memmi y Fran Fanon retrato del colonizado por un lado si algo ha demostrado el gobierno del 32% desde el 2 de enero del 2021 es precisamente que quiere desplazar a los puertorriqueños y que la etnofobia es de ustedes no, no xenofobia aquí no hay aquí se está defendiendo el espacio del bien de dominio público que ustedes quieren hacer para unos cuantos y que ustedes pueden entrar porque ustedes tienen acceso con esos millonarios y si no pregunten a la gente de Campamento él hizo en Las Picugas lo que está pasando en el campamento de la Cueva del Indio lo que está pasando en Rincón Sol y Playa en Aguadilla con todos los desarrollos de Aguadilla que ahí se le unen los populares en el caso del alcalde de Aguadilla a mí me parece que volver a hablar de xenofobia y esto lo saqué porque es precisamente lo más increíble que se puede dar a la luz de esta historia que establece cuántas cuerdas de terreno se han comprado en los últimos años en Puerto Rico alrededor de la costa yo creo que ese es el mejor ejemplo del desplazamiento porque usted cuando compra 773 cuerdas de terreno no es para darle media cuerda de terreno a 1500 personas en Cabo Rojo el plan de ese proyecto que de hecho es de uno de los amigos suyos gobernador de Roberto Cacho al que ustedes le dan exención contributiva todo eso es parte del desplazamiento porque a dónde va la gente de Cabo Rojo y de los pueblos adyacentes del país que quiera moverse a Cabo Rojo si están copando precisamente el área más importante que es el área de los famosos se me se me olvida cómo es que le dicen Rita Guzmán está por ahí cómo es que se llama el área que son los cuerpos de agua que hay por ahí hay todo un plan y a esta hora gracias a nuestros auspiciadores y gracias a Vanilla Gift Card por una vez más apoyar el proyecto periodístico de Bonitas Radio están nuestras cooperativas siempre con nosotros Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta y siempre Buen Vecino Café Los Pozos gracias Juan Carlos Olmeda Los Pozos esa área la quieren para qué sé yo ni cuántos hoteles sobre todo hoteles boutique que no puede acceder la maestra de la escuela superior de Cabo Rojo no va a poder pagar lo que le quieren cobrar para poder entrar allí volvemos gobernador ¿de quién hablan? ahí están las historias y las ha traído gracias esta vez al periodismo tradicional gracias por esa historia es una historia con las imágenes digitalizadas de todas las transacciones son nueve transacciones las que se han dado Río Grande Fajardo la Costa Norte más chiquita Rincón el oeste es el más impactado ¿por qué? porque el oeste era lo menos que habían tocado y ahora lo están tocando y siempre que pueda voy a traer al gobernador hablando de xenofobia para poder contestarle gobernador la historia le está dando la razón al periodismo independiente que no comenzó y que gracias a todo el periodismo tradicional ha recogido de alguna manera y está haciendo sus investigaciones con relación a lo que están haciendo a través de toda la isla y es vendiendo la isla a precios de pescado abombado y dándole obviamente exención contributiva a sus amigos Elril Molina gracias por tu valentía así se habla Monitas Radio gracias a ti Elril porque has cooperado y eres un súper súper editor de videos y gracias por estar siempre para nosotros y si vamos a eso vamos a a la parguera porque Jennifer González no hay no hay manera de que se salve de esta y quiero empezar por la parguera diciendo que toda la información que trajimos es exclusiva desde el pasado jueves que tiene que ver con las cuatro querellas nosotros reseñamos en profundidad la querella obviamente de José del Carmen Vargas y su esposa Iris Yabona padres de José Llovin Vargas Yabona suegro de Jennifer González traímos la de Fidel Alonso Valls que esa va a tener esa va a tener mucho que hablar mucho de que hablar porque esa amenaza con ser como tiene un abogado que ha tenido toda la posibilidad de estar en ambos lados primero defender los bienes de dominio público y ahora defender las posiciones de aquellos que se quieren quedar con ellos me parece que va a haber ahí una peleita monga interesante entre los expertos del departamento de recursos naturales a quien a quien conoce el licenciado Patricio Martínez porque el licenciado Patricio Martínez estaba allí y esa gente ya estaban allí defendiendo los recursos naturales cuando él estaba en contrato con el gobierno del Partido Popular y me parece interesante que además Fidel Alonso Valls tiene el vaqueo de Carlos Johnny Méndez por ejemplo que el 4 de julio estuvo allí pasando ese fin de semana del 4 de julio con su familia también reseñamos la del matrimonio médico ella dentista en de Dorado que también tienen una contigua a los de José del Carmen Vargas porque esos estaban haciendo una casita y obviamente una cuarta que yo no la reseñé propiamente que es la la de dos personas que también tienen la construcción de un muelle yo creo que es importante en el asunto de Culebra perdón de la parguera Lajas decir que Jennifer González como dice el colega periodista Oscar Serrano está moviendo la estrategia de comunicación fíjense con quien está ahí con Carlos Johnny Méndez él es su correligionario no ha dicho nada con relación a que se queda con Fidel Alonso Valsi que ahora también está querellado y que es un apoya es uno de los recursos del liderato político del partido nuevo progresista que apoya las intenciones de Jennifer González de retar al gobernador del 32% y en ese sentido que hizo Jennifer González empezó diciendo no pero si eso allí no hay nada mío bien bajito allí no hay nada mío y ahora cuando la secretaria realmente o ella vio que venían con todo el empuje le dijo politiquera a la secretaria ahí empieza el problema al interior de su partido político y de sus líneas ideológicas porque supuestamente la secretaria está yendo contra ella como una cuestión política problemática esa defensa pero bueno porque es que usted no puede decir el del punto de Lloren perdón el del punto de Guaynabo de Marista o de algún colegio en Guaynabo no puede decir ah pero cógete al del colegio tal no porque es que así no funciona el asunto del discrimen no usted cometió el delito yo voy contra usted porque tengo la prueba y sobre todo porque ahora está en el jingle de la politiquería pero que hace Jennifer González este fin de semana sin audio señor director vamos al video de Jennifer González en Mayagüez en Mayagüez Jennifer González uno tiene que no necesariamente ser tan evidente fíjense que este video ella habla de todas las cosas que va a hacer cuando sea candidata o por lo menos está manejando ese tema y fíjense quien está detrás de ella es increíble es increíble nada más y nada menos que Evelyn Vázquez si yo me voy a lanzar para algo y a quien tengo empujándome es Evelyn Vázquez caramba merezco merezco que me entierren políticamente entonces lo más interesante es que este fin de semana a sabiendas de que tiene el fogón prendido en la parguera se va para Mayagüez a decir que va a trabajar en Mayagüez Jennifer González pero usted debería ser consecuente y constante en el discurso usted no dijo que la secretaria era politiquera pues entonces si usted se va para Mayagüez a quien está defendiendo a la gente de la parguera y de la época usted dice que eso es una cuestión turística y esa gente no hay por qué tocarla y usted tiene todo el interés de ser candidata a retar en primarias al gobernador del 32% es imposible porque está probando que en efecto la politiquera o lo político partidista le sale desde las venas a usted misma conflictivo terrible mira quien está ahí exacto Tania Rodríguez Soni Enid cara de lechuga dice Soni Enid Gabriel Quiñones la hermana mira la hermana de la Cuba y resucitó ustedes son terribles saludos y buenos días Carmelo Ruiz entonces yo de verdad que digo cuando leo el análisis que hace el compañero Oscar Serrano de todos los documentos que hemos traído y las posiciones de la de la comisionada digo caramba aquí hay un problemita y ese problemita de estar yendo y viniendo en la estrategia no es otra cosa que en efecto tener problemas para estructurar y contestar algo que miren la secretaria puede haber tenido su intención el problema que tiene Jennifer González es que ¿cómo va a contestar que los famosos recursosianos que viven allí en el departamento de recursos naturales hace 40 años? están haciendo su trabajo ¿cómo le va a contestar al biólogo que fue allí y dijo aquí pasó esto pasó esto los vigilantes lo llevaron que en efecto como llama la atención Oscar el 4 de julio salió información de que habían ido los expertos del departamento a hacer el análisis de cuáles eran las violaciones de ley porque hay una querella ¿qué quería Jennifer González? que no se atendiera a la querella así es que creo que tienen un serio problema y para insistir en ese junte de la familia González Colón con ese bodorrio esa esa boda que de la noche a la mañana nadie le conocía novio a Jennifer González y salió diciendo que se iba a casar hay un junte interesante entre esas personas de la familia Vargas Llabona y los otros miembros del partido nuevo progresista y fíjense este junte que llama la atención uno de los tuiteros que es bien incisivo trayendo información y documentos habla de que Macy Vargas Llabona que es la hermana de José Jovín Vargas el esposo de la comisionada tiene una asociación de de centro de diagnóstico y tratamiento los famosos CDT con unos personajes bien interesantes con Efraín Rodríguez Mateo el hermano del administrador de AMSCA con Omar Negrón Judice ay Omar Negrón Judice el que tiene un hermano que es guisa en todos los proyectos del departamento de educación y muchos proyectos del gobierno de Puerto Rico a pesar de que no tiene el expertise de publicidad como tantas otras agencias de publicidad que definitivamente el asunto se complica cuando aparece el hermano de Rodríguez Mateo de un el hermano de uno de los jefes de agencia de Carlos Rodríguez Mateo el director de AMSCA administrador de AMSCA estas eran yo pregunto esta es una pregunta estas eran las intenciones de la familia Vargas Llabona para cuando se juntaron los hijos de unos y de otros estos son los negocios que le pueden dar posibilidades a la familia Vargas Llabona para pagar esa boda para que se dé un junte que le pueda ser satisfactorio a los negocios de esta familia que son negocios que lleva muchos años porque José del Carmen Vargas es un médico de muchos años en el área de Aguadilla ahí tiene Aguadilla Medical Services y a mí me parece que sigue siendo interesante que estas cosas se sigan dando y quiénes son los personajes que se juntan a mí me parece estar escuchando a Negrón Judicia hablando con su gente bendito pero Bonita Radio la tiene conmigo si yo soy un contratista un contratista millonario después de haber sido secretario del Partido No Progresista y su hermano también con fondos federales Negrón Judicia Janes Rodríguez perdona si te dolió tengo que decir que en muchas ocasiones se ha hablado de los puntos de droga en los colegios de Guaynabo eso es un secreto a voces discúlpame si te dolió yo sé que hay cosas que duelen realmente por eso eliminé el nombre del colegio pero se ha hablado muchas veces de cómo circula la droga en los colegios de Guaynabo y muchas otras cosas así es que me disculpo don Tigo si fue te dolió personalmente nuestros hijos y nuestras hijas pueden estar ahí nuestros nietos y nuestras nietas en el caso tuyo y no estar expuestos o por lo menos no manejar esas conductas pero no podemos tapar el cielo con la mano y por eso no quise decir Jorén Torres porque cuando hablan de puntos de droga solamente hablan de los puntos de los residenciales públicos y no es posible dicho eso saludos mi gente bonita saludos Jack Adams en el Capitolio también Ramón González cuántas veces no se ha hablado de ese asunto no olvidemos no olvidemos y hablamos de él la semana pasada a Erick Correa que su primo hermano o su perdón su hermano de crianza estaba allí en el Capitolio José Coquito López de hecho estando en el Capitolio lo mataron después en otro sitio pero era un narcotraficante reconocido Luz Díaz está por ahí también entonces de ese tema nos tenemos que ir a Guayanilla porque me parece importante que los fogones prendidos se insisten en el área de los recursos naturales y nosotros traemos el asunto de Guayanilla en un contexto puntual del Departamento de Recursos Naturales y lo que están haciendo las personas que trabajan en ese departamento que son empleados de carrera que son expertos en este caso que como ustedes saben por el que se arrestó a José Rivera Madera en medio de una protesta el representante del Partido Popular y ahora están en el Departamento de Justicia o está en el Departamento de Justicia hablando sobre referir o está referido al FEI Rivera Madera porque supuestamente violó la ley cuando participó de esa protesta con sus constituyentes y a pesar de que la policía de Puerto Rico que no sabemos cómo estaba allí protegiendo a los que construyen a las 4 o 5 de la mañana el teniente le dijo claramente esta gente no tiene permiso para construir y no detiene la obra a quien arresta a los que están protestando pues yo quiero que ustedes sepan que ahora mismo hay una opinión del biólogo de esa división especializada vamos a la carta señor director de esa división especializada de ecología terrestre del Departamento de Recursos Naturales que le Velázquez Cancel que le escribe a la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon diciéndole cuáles son sus comentarios de relacionados con el interdicto estatutario no olvidemos que el municipio de Guayanilla fue contra Elite Towers para que dejaran de construir allí porque no tenían permisos etcétera etcétera y que en esta opinión de Farrell Velázquez Cancel Secretario Auxiliar Interino de Conservación e Investigación vamos a hablar del segundo párrafo señor director precisamente como la licenciada está entrando en este interdicto le dice que el 2 de junio los biólogos Rosana Vidal y José Sustache fueron al predio de donde se construye esta o se intenta construir la instalación de esta torre de telecomunicación al momento de la visita en el predio se había excavado una fosa y una especie de acceso hasta el centro de la misma el material de la corteza terrestre extraído fue depositado alrededor de la excavación y se había construido una base de metal sobre una plataforma en concreto que que sugiere donde se erigirá la torre en controversia vamos al próximo párrafo un poquito más abajo a pesar de la precipitación de lluvias durante la madrugada del 2 de junio los cimientos donde se encuentra la base de la torre no estaban inundados sin embargo todas las quebradas observadas en el transcurso entre Ponce y Guayanilla estaban desbordadas por el efecto de las lluvias durante la madrugada esto sugiere que el predio donde se encuentra la ubicación de la torre no contiene suelos hídricos de otra manera los cimientos hubieran estado inundados específicamente en el lugar de la construcción no observamos especies de plantas circundantes a los cimientos de otra parte el terreno excavado estaba conformado por el tipo de suelo aguilita gravely clay wow y este tipo de material se considera un buen renaje etcétera sigue bajando pero definitivamente y esta es la única la segunda página vamos a la segunda página definitivamente si no no la tiene el señor director porque yo le dije solamente que colocará esa cuál es lo más importante que en efecto este tipo de actividad como ellos concluyen aunque en ese momento no estaba impactada impacta a los humedales y yo me cuestiono esta carta volvamos a la carta para yo ver la fecha yo me cuestiono hasta dónde la policía de puerto rico tiene comunicación con el departamento de recursos naturales y dejan de hacer el papelón de estar protegiendo a los elementos fíjense que esta carta es de el 6 de junio del 2023 cuatro días después que fueron a verla hasta dónde tienen comunicación para establecer apropiadamente lo que van a hacer cuando hacen los papelones de estar dándole protección a los que están construyendo ilegalmente que aquí entre las agencias nadie se habla que el comisionado de la policía le prohíbe a los policías mire al capitán al teniente al director del precinto que debe ser un capitán o puede ser un teniente le prohíbe hablar con las agencias concernientes para dejar de hacer los papelones que está haciendo la policía yo le sugiero a los policías que los mandan hacer estos papelones que vayan que pregunten oiga capitán esta gente tiene permiso eso es parte de su trabajo o es que ustedes le dicen vete a proteger al punto tal en tal sitio y no preguntan y finalmente es un punto de droga esto es lo mismo están violando la ley no tenían permiso vamos a la segunda página para que ustedes vean cómo terminan cómo termina el secretario auxiliar diciéndole a la licenciada para que tenga conocimiento el humedal ok desconocemos si el proyecto contó con un estudio geotécnico para analizar estos elementos hay un humedal allí quiero que sepan es importante mencionar que además del concreto utilizado para fijar la torre se utilizó grava triturada de gran tamaño que al mezclar con hormigón crea mayor resistencia a la estructura y también la hace más permeable pero impide observar fácilmente el afloramiento agua subterránea durante la construcción de los cimientos y acorde con lo expuesto por los representantes de la comunidad que se presentaron en el lugar se vertieron con una manga de los desechos de concreto hacia el humedal durante nuestra evaluación se pudo corroborar visiblemente cómo discurrieron los desechos de cemento que llegaron hasta el humedal se pudo observar los desechos solidificados de cemento desde la construcción de los cimientos hasta el humedal aunque a simple vista no se observan daños a la vegetación es conocido que el concreto ocasiona impacto sobre los recursos hídricos o sea que esto es parte de la prueba que va a tener que ver el fein para ver si es verdad que va a tener a un representante que está allí por sus constituyentes que está allí como un como un ciudadano que está protestando pacíficamente que está ejerciendo el derecho a la protesta igualmente que van a hacer van a acusarlo de qué de pasar el perímetro que la policía tenía protegido cuando la policía estaba protegiendo a un violador de la ley de verdad es que es es bien fuerte o sea cada vez que yo lo veo en el contexto con documentos con información debe ser frustrante para la gente de recursos naturales tener estos bambalanes de frente pero a las 8 y 51 me voy al último tema que yo creo que es importante que atendamos sol y playa porque hoy a las 2 de la tarde el juez Javier Quiñones va a tener que decidir si mete preso a la gente de la junta porque no cumplieron con sus órdenes si se impone una multa o si haciendo la gente de sol y playa es radicar una moción diciendo que el culpable o los culpables del asunto de que ellos no hayan podido demoler es del departamento de recursos naturales porque la licenciada Soto Mayor dijo en corte que tenía el departamento que endosar los trabajos de demolición aprobarlo y no lo había hecho el viernes creo que a las doce del mediodía o cuatro horas más tarde y que ellos no habían podido empezar la demolición que fácil cuando llevan dos años con una orden casi dos años con una orden que les dice que tienen que demoler y ahora dicen que es el departamento de recursos naturales porque la licenciada no contestó a empezar yo estoy segura conociendo a la licenciada Sotomayor que debe estar si no ya en par de minutos radicando la moción aclarándole el récord al tribunal y eso es complicado porque la licenciada Amy Ruiz que está loca por irse porque los clientes le han pasado hasta por encima pero el tribunal no la ha dejado sabe que se va a encontrar con la licenciada hoy a las dos de la tarde y si la licenciada tiene razón y el récord le da la razón el juez le va a dar la razón pero lo último además de eso de decir que es recursos naturales que no le da el permiso el problema que tienen además es que se le están zumbando del barco mire están yo creo que están a punto de vender todos esos apartamentos los miembros de la junta del condominio están saltando del banco y la vicepresidenta radicó una moción para mirar perdón no radicó una moción le radicó una carta le entregó una carta precisamente al a la presidenta de la junta me voy porque porque ellos saben que son solidarios en la responsabilidad porque tienen responsabilidad sobre todo lo que han hecho porque cuando fueron a construir alegan ellos que ahora no tienen dinero y que no pueden recoger la derrama porque daco le dijo que no podían recoger derrama para ir apagar la la demolición y la rehabilitación del área pero ¿y cómo le van a dar daco permiso para hacer una derrama si es ilegal de sufar lo que hicieron ¿por qué no se lo piden a a Kenny el que iba bien agitado a decirle a él y a la compañía que les iba a partir la cara ¿por qué no le piden a Kenny que dé cara ahora que ponga el cuerpo ellos no pusieron el cuerpo ¿dónde está Rita me dicen que estaba el otro día allí en la playa los almendros disfrutando del bien de dominio público como dicen en el campamento caray y en ese sentido volvemos al planteamiento original quien empujó esta construcción está preso hoy por delitos de corrupción Pierluisi y Cern Walter Pierluisi y Cern y la que si no lo dice revienta que me imagino que está a punto de reventar fue una de las que los defendió y lo llevó a ese medio tradicional para defender el asunto de la construcción porque todos tienen intereses económicos allí porque todos quieren vender a 400 mil dólares porque tenían dos espacios de piscina y recreación y la pretendían lo perdieron en María y la pretendían construir en la zona de dominio en el bien de dominio público en la zona marítimo terrestre ¿dónde están? que vayan allí y apoyen esas mujeres que están allí presidenta y tesorera las dos abogadas una de ellas ex jueza de Mayagüez que vayan allí y pongan el cuerpo ahora pero si ellos no eran tan bravos ahí hasta memes derrita yo soy abogada y ahora hoy a las dos de la tarde no tenemos que ir a Guadilla porque la van a transmitir la rama judicial la va a transmitir a través de su canal en youtube así que la vamos a ver y vamos a hacer las debidas intervenciones a través de facebook y todas nuestras redes sociales porque nos parece que es importante yo creo que cuando se escriba la historia de los fogones prendidos definitivamente hay que empezar por sol y playa y sol y playa es la escuelita y en ese sentido campamento caray eliezer molina y toda la gente que han puesto han colocado su cuerpo allí para defender ese bien de dominio público el país le tiene no solamente que estar agradecido van a estar en esos libros de la historia y me parece súper importante yo me voy voy a intentar hoy además de sol y pal ya traer un extremo de la investigación continua del caso de la parguera que no se acaba y es buenísimo desde el punto de vista periodístico de todo lo que se encuentra y todo lo que se puede traer para que ustedes tengan información de lo que realmente es importante que está ocurriendo en esos extremos de que le limitan la posibilidad a los puertorriqueños y residentes permanentes de este país de disfrutar de los bienes de dominio público como dice la constitución que se supone que el estado los ponga a disposición gracias por estar no se olviden vayan a bonitasradio.net ATH móvil bonitasradio ATH móvil fundación periodismo 21 paypal tarjetas de crédito bonitasradio.net porque queremos seguir haciendo este proyecto y es importante su contribución sea la que sea gracias a todos y a todas los que ya son donantes frecuentes y la buena noticia es que tengo un programa por youtube mediante suscripción que va a empezar en septiembre que se va a llamar entérate ahora los dejo con eso breve bien interesante mensualmente vamos a hacer por lo menos dos intervenciones y va a ser bien interesante porque es un programa que mire en pocos minutos yo le voy a decir lo que no les puedo decir en estos programas porque hay unas limitaciones a veces de las investigaciones pero son detalles de las investigaciones que las tengo que dejar fuera y que en ese programa las vamos a traer y vamos a hablar con ustedes éxito mi jefe me dio libre hoy para ver sol y playa carlos pérez saludo nos vemos mañana a las 11 de la mañana en esto es lo último expediente a las redes de bonita radio porque voy directa con los asuntos de sol y playa hasta entonces nos vemos bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por cooperativa seno candía solidez y futuro buen vecino café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de at h móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonita radio punto net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 pmv 284 p.o.box 19 400 san juan puerto rico 00919 guión 400 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad por la raza chunga nación de la de la